¿Cómo ahorran gasolina? Bueno, mi amigo, ¿cómo están, Chuy? Aquí te doy un tip para que veas. No sé si ya lo has visto, pero aquí te lo voy a enseñar. Nunca eches gasolina, amigos, a las salidas de los freeway, porque es algo exagerado. Mire, nunca eches gasolina cuando hagas gasolineras en las salidas de los freeway. Mejor métete más adentro de la ciudad. Mire, porque todo el tiempo, todo el tiempo en las salidas de los freeway van a dar la gasolina como sea. ¿Saben por qué? Porque la gente sale y, pues, no conoces el lugar. Y dices, pues, vámonos aquí, le echo. No, 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 no. Métete más para adentrito o métete a Google y pon a gas station near me, que esté más cerca de ti y vas a encontrar la gasolina más barata. De porcita cara y llegar en la salida del freeway. No, hombre, mi amigo, no hagas eso. Mejor vamos a manejar más para acá, para adentro y aquí vamos a encontrar una gasolinera aquí en la otra esquina. Mire, yo vengo aquí. Allá estaba 6.77 y aquí vamos a ver cuál es la diferencia. De 6.77 por manejar menos de un cuarto de milla para que mires aquí. Aquí está un dólar menos casi, mire. Ahorita les voy a enseñar aquí. Aquí está una fast trip. También está carísima, pero mire, casi un dólar de diferencia. Fierro, mi raza, sígueme aquí para más consejos y vamos a hacer una vuelta de U y fierro, mi raza. Saludos, mucha suerte y cuidado con la gota, está cara. Fierro, mi raza. Si hay billetes, hay que echarle, no hay pedo. Para eso son los carros. Fierro, mi raza. Saludos.